de la franja transversal del norte. La obra quedó abandonada hace cuatro años por incongruencias en los estudios de impacto ambiental. La gremial Ixcaneca de la Cámara de Comercio manifiesta su preocupación porque unos ocho kilómetros de la carretera internacional franja transversal del norte que atraviesa el Parque Nacional Laguna Lachua en Alta Verapaz quedó sin asfaltarse. Nosotros estamos muy preocupados porque hay una inversión de más de doscientos millones de dólares y esta carretera está inconclusa. Lo que vemos afectados es con el transporte de los medicamentos. Obviamente las presentaciones que vienen de forma delicada como jarabes de vidrios e inyecciones pueden sufrir daños durante el transporte por el estado de la carretera. La constructora israelita Solel Bonek suspendió el asfaltado de este tramo porque según se sabe se presentaron estudios de impactos ambientales anómalos. Falta voluntad política porque es un conflicto entre el mismo estado de Guatemala, el Ministerio de Ambiente y de Áreas Protegidas y el Ministerio de Comunicaciones. Durante el reciente invierno este tramo quedó intransitable. Los comerciantes y transportistas tuvieron que repararla con sus propios recursos. Contribuimos con 500 que sales cada microbús a cada transportista más el tiempo perdido que tuvimos como se llama cinco días aquí como se llama haciendo los trabajos. Pedirle a nuestro nuevo presidente con las autoridades competentes a que retomemos esto. Con imágenes de Rolanda García por una Guatemala en paz reportó Santiago Botón.